Hey parceros, yo soy Juancho Y al final, esta furia me hace despertar Por eso voy a salir adelante Yo te aseguro que tú vas a buscarme No necesito que se acerque nadie Y estoy de pie Voy a sacar lo que yo llevo adentro Voy a soplar tan fuerte como el viento Toda esta furia que me hace un guerrero está en mi piel Voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro Toda esta ira me está consumiendo Para seguir y no perder el tiempo como ayer Te voy a enseñar que no juegues conmigo Te voy a quitar esa risita hoy mismo Para que entiendas que yo Soy intocable y tú no Tú no escuchas de mis palabras Y tú te burlas de mi cara La injusticia despertó el fuego Hey, ay, ay, ay Tú no eres Juancho No hay razones para sufrir Vamos a levantarnos Qué duro vamos a seguir Los dolores se quedaron atrás Sigue de pie mi hermanito Y más fuerte volverás La etapa está difícil Pero no bajes la moral Un guerrero no se escucha Si le toca pelear No le des gusto a esa dama Saca de adentro esa llama Sé que ella te va a extrañar Cuando no se sienta en tu cama Voy de ver Voy a sacar lo que yo llevo adentro Voy a soplar tan fuerte como el viento Toda esta furia que me hace un guerrero Está en mi piel Voy a poner Toda esta fuerza que viene de adentro Toda esta ira me está consumiendo Para subir y no perder el tiempo como ayer Voy de ver Por eso voy a salir adelante Yo te aseguro que tú vas a buscarme No necesito que se acerque nadie Y estoy de té Voy a sacar lo que yo llevo adentro Voy a soplar tan fuerte como el viento Toda esta furia que me hace un guerrero Está en mi piel Voy a poner Toda esta fuerza que viene de adentro Toda esta ira me está consumiendo Para seguir y no perder el tiempo como ayer Furia 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 Furia